¿Qué pasa con el partido de Tigre? Depende del costado que se vea, se lo puede ver positivo o negativo. ¿Por qué crees que se habla tanto del rival cuando no se lo puede superar, como criticándoselo? ¿Por qué se está dando tanto eso? Sinceramente no sé, no lo comparto. Parece que uno siempre tiene que mirar primero para adentro. Todos los equipos tienen cosas buenas y malas. Y yo creo, más que en lo individual y en lo inmediato de un partido, en el largo plazo. Entonces hay equipos que pudieron encontrar eso y se han ganado un respeto. Y bueno, yo creo que por lo menos nosotros tenemos que enfocarnos en lo que es Racing, en mejorar, porque es la única manera en la que todos vamos a estar contentos. Y a mi entender, la forma de hacer las cosas. O sea, apuntando a largo plazo, teniendo objetivos claros. Y después las cosas llegan solas. Si el primer partido, a los 10 minutos queremos hacer todo lo que se pretende, por ahí vamos a estar haciendo las cosas no bien.